Hola, volvemos con un nuevo vídeo de curiosidades. En esta sección solemos hablar de grandes clásicos del cine, así que hoy vamos a hablar de la mejor. Seis curiosidades de Dragon Ball Evolution. Cuando se anunció que se iba a hacer una película en acción real de Dragon Ball, su creador Akira Toriyama pidió paciencia a los fans y respeto hasta ver el resultado final. Una vez que la vio, se quedó tan horrorizado que empezó a trabajar en la película Dragon Ball, la batalla de los dioses. Años después confesaría que no le dejaron participar en el guión y que todas sus ideas fueron desechadas. Actores como James Marsden o Cho Jung Phat confesaron haber sido engañados para hacer la película, pues cuando firmaron el contrato la película iba a ser una superproducción de 130 millones de dólares. Pero una vez que llegaron al rodaje, se enteraron de que el presupuesto se había reducido a los 30 millones de dólares y que para reducir costes iba a ser grabada en un almacén abandonado de vaqueros. Intentaron salirse de la película, pero sus contratos se lo impedieron. La película era tan mala que acabó con la carrera cinematográfica de gran parte de su reparto y de su equipo. El director James Wong no ha vuelto a hacer nada en el cine, aunque tiene una exitosa carrera en la televisión. La actriz Amy Rossum ha confesado que después de esto le cuesta muchísimo encontrar papeles para el cine. Y la actriz Eriko Tamura directamente ha dejado la interpretación. Aunque los productores querían hacer a Piccolo que pareciese más humano y más atractivo, el actor James Master, que es quien le interpreta, no estaba de acuerdo. Así que aprovechó un día que no estaba el director en el rodaje y convenció a los de maquillaje para que le pusiesen un aspecto más como el Piccolo del anime. Una vez que lo vio el director, luchó por mantener ese aspecto en la película. Para evitar que la película fuese un fracaso antes de llegar a los cines, se evitó que todos los críticos del mundo la viesen antes del estreno. Da igual, porque la película recaudó 55 millones de dólares y fue un fracaso total. El guionista Ben Ramsey tuvo que pedir perdón a los fans después de recibir numerosas cartas amenazándole de muerte. Dijo que lo había hecho porque pagaban bien. En la web de Hobby Consolas, Dragon Ball Evolution tiene un 30, dada por el crítico Daniel Quesada, que dice de ella, y cito textualmente, que es una adaptación que esta historia pedía a gritos y una película que mejora con los visionados. Sí, claro, como que la habéis visto más de una vez. Era una inocentada. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Recordad dejar vuestras sugerencias en los comentarios de abajo. ¡Honda! ¡Uy! ¡Kamehameho!